Chinito no que le la luz, chinito que le cumbia Esta es la cumbia, es el lindo ritmo, esta es la cumbia del chinito Muévete nena, muévete ya, muévete nena, muévete ya Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Esta es la cumbia, es el lindo ritmo, esta es la cumbia del chinito Esta es la cumbia, es el lindo ritmo, esta es la cumbia del chinito Muévete nena, muévete ya, muévete nena, muévete ya Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Chinito no que le la luz, chinito que le cumbia Este es la cumbia, es el lindo ritmo, esta es la cumbia del chinito Este es la cumbia, es el lindo ritmo, esta es la cumbia del chinito Muévete nena, muévete ya Muévete nena, muévete ya Muévete nena, muévete ya Un pasito para adelante, un pasito para atrás 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 Este es la cumbia, es el lindo ritmo, esta es la cumbia del chinito Este es la cumbia, es el lindo ritmo, esta es la cumbia del chinito Muévete nena, muévete ya Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante Un pasito para adelante, un pasito para adelante Como quisiera una vez más, volver a verte junto a mí Mi corazón se encuentra herido Ya no soporto estar así, tantas semanas sin tu amor Me he enseñado que sin ti, seguir viviendo es por demás Es tan triste mi soledad, que quiero volver contigo En tantos brazos yo busqué, son tantos labios que probé Tu ansiedad encontré, tantos placeres disfruté Ninguno pudo lograr de mi mente sacarte Y hoy he venido a implorarte Solo una oportunidad Y te juro corazón, que nunca jamás me iré He aprendido la lección En tantos brazos yo busqué, son tantos labios que probé Y te juro corazón, que nunca jamás me iré Y te juro corazón, que nunca jamás me iré He aprendido la lección Bicaba,พ Escortés eso Y te juro corazón, que nunca jamás me iré He aprendido la lección Y te juro corazón, que nunca jamás me iré Cuando hubo palabras malas que todo el tiempo me dueñe oír ¿Cuándo? Pregunto ¿Cuándo? Se acabará todo mi sufrir Lloro todas las noches al recordar el momento aquel En que te dije vete, nuestro cariño no puede ser Por eso cuando, cuando, cuando te volveré a abrazar Por eso cuando, cuando, cuando te volveré a abrazar Pero ahora he comprendido que hice yo lo peor Y haberte abandonado fue mi más grande error Por eso cuando, cuando, cuando te volveré a abrazar Por eso cuando, cuando, cuando te volveré a abrazar Pero ahora he comprendido que hice yo lo peor Que haberte abandonado fue mi más grande error Y haberte abandonado fue mi más grande error No, no, pero te volveré a abrir No, 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 no No, 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 no En la esquina donde vivo hay una chava gorda, que a toda costa me quiere ligar Cada mañana cuando yo paso, cuando yo paso a trabajar Con de nada gorda, con de nada gorda, luego luego me empieza a gritar Con de nada gorda, con de nada gorda, luego 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 me empieza a gritar Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca que te quiero conocer Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca yo te voy a mantener Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca que te quiero conocer Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca yo te voy a mantener Yo te compro ropa, yo por ti trabajo, yo seré tu esclava, tú serás mi rey Yo te compro rojo, yo por ti trabajo, yo seré tu esclava, tú serás mi rey Condenada gorda, condenada gorda, de mi carnita no va a comer Condenada gorda, condenada gorda, de mi carnita no va a comer Porque tan pronto como yo pueda, en casa me voy a mover Porque tan pronto como yo pueda, en casa me voy a mover Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca que te quiero conocer Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca yo te voy a mantener Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca que te quiero conocer Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca yo te voy a mantener Yo te compro ropa, yo por ti trabajo Tú seré tu esclava, tú serás mi rey Yo te compro ropa, yo por ti trabajo Yo seré tu esclava, tú serás mi rey Condenada gorda, condenada gorda De mi carnita no va a comer Condenada gorda, condenada gorda De mi carnita no va a comer Porque tan pronto como yo pueda En casa me voy a mover Porque tan pronto como yo pueda En casa me voy a mover Música Esa perra Música Mientras que se la ponen yo le hago una perrera Y cierrenle la puerta porque se va pa' afuera Agárrenle esa perra La cadena Acá Ahí viene la perra y córranle pa' afuera Música Agárrenle a la perra y pónganle una cadena Música Mientras que se la ponen yo le hago una perrera Música Y cierrenle la puerta porque se va pa' afuera Música 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 Cuando estoy lejos de ti Música Hasta el sueño me lastima Música Siempre estás en mi memoria Música Como siempre linda niña Música Música Al recordar tu figura Música Música Y tu sonrisa Música 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 Por eso es que yo te extraño, y a tu lado quiero estar Pues si juntos comenzamos, juntos hay que terminar Linda niña, nunca me dejes, si juntos comenzamos el camino Juntos hay que terminar nuestro destino Al recordar tu figura, y tu sonrisa angelical Solo cierro yo mis ojos, y no dejo de pensar ¿Qué haría yo si no te viera? Si llegaras a faltar, sería una puñalada Muy difícil de sanar Por eso es que yo te extraño, y a tu lado quiero estar Pues si juntos comenzamos Juntos hay que terminar Música Vengan a bailar la cumbia Vengan, que está popular Vengan, a bailar la cumbia Vengan, que está popular La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar La cumbia fúnebre, vengan a bailar La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a bailarla Vengan, vengan a bailarla Vengan, vengan a bailarla Vengan, a bailar la cumbia Vengan, que es la popular Vengan, a bailar la cumbia Vengan, que es la popular La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar La cumbia fúnebre, vengan a bailarla La cumbia fúnebre, vengan a gozar Ya la llorona, la está bailando Ya Frankenstein, la está gozando Ya la llorona, la está bailando El hombre lobo, la está gozando Los muertos, salen de sus tumbas Los muertos, salen de sus tumbas Para bailar la cumbia fúnebre Para gozar la cumbia fúnebre Vengan, 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 vengan Danse, pide Con sabor Hace tiempo que lo vengo yo notando Que el cariño entre te y yo va terminando En la casa digo yo tú nunca estás Si pregunto sé que todo es por demás Te molesta ya está mi forma de hablarte Y yo trato de evitar cualquier enojo Te molestas si te quiero yo abrazar Y de pronto mi cielo se vuelve rojo Es tan diferente Todo a nuestro hogar Todo está muy triste No hay felicidad Es tan diferente Todo alrededor En cualquier lugar Porque se fue el amor Es tan diferente Todo a nuestro hogar Todo está muy triste No hay felicidad Es tan diferente Todo alrededor En cualquier lugar Porque se fue el amor En cualquier lugar Todavía no hay felicidad Es tan diferente O es tan diferente Las veces no hay felicidad No hay felicidad Pero en cualquier lugar Es tan diferente Que suena En cualquier lugar Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Todo es negro En mi tristeza y soledad Los corrionesta Ya lo alegran con su canto Y las flores se marchitan Más y más Dime si vas A volver Dímelo cariño mío Dime, dime dónde estás Porque sin ti ya no vivo Dime si vas a volver Para esperarte cariño mío No puede ser Que te vas de mi lado Y me dejas sufriendo sin saber por qué No puede ser Esta vez tú te marchas Pejando una herida en mi corazón Te ruego mi amor Que lo pienses dos veces antes de marcharte Y me dejes solo Que si tú me dejas Yo lo pierdo todo Y sin tu cariño yo no sé vivir No puede ser Que tú te vas de mi Sin dejar mi huella para ir a buscarte Ni volverte a ver Te pido mi amor Que ya no seas así Que me tengas piedad Y que por favor no me dejes solo No puede ser Que tú te vas de mi Es que te quiero tanto Y sin tu cariño yo no sé vivir Te ruego mi amor Que lo pienses dos veces antes de marcharte Me dejes solo Que si tú me dejas Lo pierdo todo Y sin tu cariño yo no sé vivir No puede ser Que tú te vas de mi Sin dejar mi huella para ir a buscarte Ni volverte a ver Te pido mi amor Que ya no seas así Que me tengas piedad Y que por favor no me dejes solo No puede ser No puede ser Que tú te vas de mi Es que te quiero tanto Y sin tu cariño yo no sé vivir No puede ser Que tú te vas de mi No puede ser Y sin tu cariño no sé Tú te vas y me dejas en la soledad Partirás dejando atrás lo que pudo ser Un amor tan sincero y verdadero como el que te doy ¿Qué será de mis noches sin tu calor? Despertar sin poderte hablar ni besar Temo tanto a la soledad que sin ti ya no quiero amar Yo no tengo la culpa de quererte tanto Es mi pobre corazón Yo te sigo esperando y con los brazos abiertos Regresa por favor, necesito tu calor ¿Qué será de mis noches sin tu calor? Despertar sin poderte hablar ni besar Temo tanto a la soledad que sin ti ya no vuelvo a amar Yo no tengo la culpa de quererte tanto Es mi pobre corazón Yo te sigo esperando y con los brazos abiertos Regresa por favor, yo ¿Cómo te digo que la quiero? Que solo vivo por ella Que solo vivo por ella Que en lo oscuro de mi cielo Ella es mi única estrella Y aunque ella no lo sabe Yo solo vivo por ella Ella no conoce ni mi nombre Pero yo la seguiré adorando ¿Cómo le digo que la quiero? Que sin su amor yo ya me muero Que no hay martirio más severo Que saber que ella no es mía ¿Cómo saber de sus caricias? Ni de su piel ni su aliento Sin sus besos sus caricias Son castillos en el viento ¿Cómo le digo que la quiero? Que solo vivo por ella Que en lo oscuro de mi cielo Que en lo oscuro de mi cielo Ella es mi única estrella Y aunque ella no lo sabe Yo solo vivo por ella Ella no conoce ni mi nombre Pero yo la seguiré adorando ¿Cómo le digo que la quiero? Que sin su amor yo ya me muero Que no hay martirio más severo Que saber que ella no es mía ¿Cómo saber de sus caricias? Ni de su piel ni su aliento Sin sus besos sus caricias Son castillos en el viento Te amo Son castillos en el viento ¿Cómo le digan? Su hija Te amo Son castillos en el viento Y abraca me Suse que no puede ser Ella es su Type Sobran las palabras, entrégame tu amor, soy brasa que quema y quiero que me apagues, tomame hazme tuyo y piérdeme en tu cuerpo y amame, no digas nada cariño y siénteme, amame, que tus manos se deslicen por mi piel, y hasta este momento amor, el más sublime, quiero tus caricias hasta que mi alma vibre, beso a beso y alma, y alma y corazón, que esperas para hacerme tuyo, tómame, siénteme, quiero llenarme de ti, amame, siénteme, quiero llenarme de ti. No digas nada cariño, que abrázame, que siénteme, que tus manos se deslicen por mi piel, y hasta este momento amor, el más sublime, quiero tus caricias hasta que mi alma vibre, beso a beso y alma, y alma y corazón, que esperas para hacerme tuyo, amame, siénteme, quiero llenarme de ti. Tómame, siénteme, quiero llenarme de ti. Tómame, siénteme, siénteme, quiero llenarme de ti. Tómame, siénteme, quiero llenarme de ti. Música Ha pasado mucho tiempo sin saber nada de ti Y el aroma de tu cuerpo aún conservo junto a mí Esa luz por mi ventana es tan solo un resplandor Solo tú iluminabas mi vida con tu calor Con tu calor Te extraño Tu aliento es mi respirar Te amo tanto Ya no quiero más rodar Le pido al cielo Que me quite ya ese tormento De vivir sin ti Te extraño Tu aliento es mi respirar Te amo tanto Ya no quiero más rodar Ya no quiero más rodar Le pido al cielo Que me quite ya ese tormento De vivir sin ti Música Con todas las fuerzas de mi corazón Tarde, noche y día te sigo esperando Porque no he logrado sacarte de mí Música Y no vuelvo a amar jamás a nadie Con la inmensidad con que te amé a ti Música Aunque no lo creas Aunque no lo creas te sigo esperando Aunque no lo creas te sigo esperando Porque a ti en mi pecho solo vives tú Música Y no vuelvo a amar jamás a nadie Música Mi única esperanza siempre ha sido tú Y aunque no lo creas te sigo esperando Para un día que vuelvas pueda ver mi luz Música 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 Y no vuelvo a amar jamás a nadie Con la inmensidad con que te amé a ti Y aunque no lo creas te sigo esperando Porque aquí en mi pecho solo vives tú Y no vuelvo a amar jamás a nadie Mi única esperanza siempre ha sido tú Y aunque no lo creas te sigo esperando Para un día que vuelvas pueda ver mi luz Siempre te amaré Por la calle principal Aquella la que una vez me dijo que solo era mía Y yo creí en sus palabras como un idiota Más pero como soy un buen perdedor acepto mi derrota Si ella sabía que ya no me quería ¿Por qué me engañabas? Si en mis promesas yo siempre fui sincero Y en todo le daba Confío en Dios que nunca te hagan daño Que nunca sientas lo que tú me hiciste a mí Fierre cuidado que ya no me interesan Hoy tengo a alguien que no me interesan Hoy tengo a alguien que sí me hace feliz Pero tú en el saco roto Pero tú en saco roto echaste mis palabras Tu falsa sociedad Ya no me interesan Ya no me interesan Si chulita Si ella sabía que ya no me quería ¿Por qué me engañabas? Sin mis promesas Sin mis promesas yo siempre fui sincero Y todo le daba Confío en Dios que nunca te hagan daño Que nunca sientas lo que tú me hiciste a mí Fierre cuidado que ya no me interesan Fierre cuidado que ya no me interesan Hoy tengo a alguien que sí me hace feliz Pero tú en saco roto echaste mis palabras Tu falsa sociedad ya no me interesan Fierre cuidado que ya no me interesan Que no estás Solo pienso en ti Ti Llevo dentro tantas cosas Que debo confesarte a ti Este juego ha terminado No puedo vivir sin ti Ahora que no estás Solo pienso en ti En ti Llora el corazón Llora por ti Por tu amor Si tan solo un poquito Si tan solo un poquito Hubiera comprendido yo Me decías Me decías tantas veces Necesito Más de ti Más de ti No tardes No tardes Te espera un nuevo amor Si tan solo un amor Si tan solo un poquito Cuántas veces Necesito Necesito Más de ti Nunca escuché Nunca escuché Tu imploro de amor ¿Por qué? ¿Por qué? Era yo así Injusto Por qué? ¿Por qué? Era yo así La potencia musical Oasis La cumbia La cumbia No, no, no me digas que te vas, te vas, que no sabes mi vida que te quiero a ti No le creas a la gente que nos quiere separar, envidia es lo que sienten, mi amor Si te quiero más que a nadie, si eres todo para mí, ¿cómo quieres que te deje ir? Si te quiero más que a nadie, si eres todo para mí, ¿cómo quieres que te deje ir? No, no, no me digas que te vas, te vas Que no sabes mi vida que te quiero a ti, no le creas a la gente que nos quiere separar, envidia es lo que sienten, mi amor Si te quiero más que a nadie, si eres todo para mí, ¿cómo quieres que te deje ir? Si te quiero más que a nadie, si eres todo para mí, ¿cómo quieres que te deje ir? Si te quiero más que a nadie, si eres todo para mí, ¿cómo quieres que te deje ir? Si te quiero más que a nadie, si eres todo para mí, ¿cómo quieres que te deje ir? Si te quiero más que a nadie, si eres todo para mí, ¿cómo quieres que te deje ir? Si te quiero más que a nadie, si eres todo para mí, ¿cómo quieres que te deje ir? La que tienes todo para mí,áname, ¿cómo quieres que te deje ir? Mis cosas de hermanas, enД Вас comfort vomitar estas temáticas, a nadie, no, 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 no. ¡Socitte, sinós, guardados! Ojalá que la vida te cobre el daño que me hiciste Olvida, pido a Dios que me ayude, lo gacho que me trataste En las cantinas, triste y tan solo Tomando tequila, tratando de olvidarte Ojalá que la vida te cobre el daño que me hiciste Olvida, pido a Dios que me ayude, lo gacho que me trataste ¿Por qué te quiero? No lo sé Si tú a mí me causas mal, qué tonto fui al entregar El corazón alguien que a mí, tanto me ha hecho sufrir Nada te puedo reprochar, yo te acepté como eras tú Y si no soy feliz a tu lado corazón No quiero decir que no te amo Dispuesto estoy a esperar un mañana Esperándote mi amor, esperando a que tú me quieras Dispuesto estoy a esperar un mañana Esperándote mi amor, esperando a que tú me quieras Dispuesto estoy a esperar un mañana Nada te puedo repachiar Yo te acepté como eras tú Yo te acepté como eras tú Y si no soy feliz a tu lado corazón No quiero decir que no te amo Dispuesto estoy a esperar un mañana Esperándote mi amor, esperando a que tú me quieras Esperándote mi amor, esperando a que tú me quieras Que tú me quieras Estás tan lejos de mí Hola chiquita Estás tan lejos de mí Extraño no estar junto a ti Extraño no estar junto a ti Mi corazón llora, me pide con llanto Me pide gritando que vuelvas a mí En las noches de mí En las noches no puedo dormir Estás tan lejos, te encuentras de mí En mis sueños veo tu rostro Luego despierto, luego despierto Luego despierto, no estás aquí Abro mis ojos llorosos, tú no estás aquí Te extraño tanto Te extraño tanto Que siento morir Te necesito, vuelve a mí Que yo sin ti Que yo sin ti Lo sé Vivir Que yo sin ti Lo sé Vivir En las noches no puedo dormir Pues tan lejos te encuentras de mí En mis sueños veo tu rostro Luego despierto, no estás aquí Abro mis ojos llorosos No estás aquí Te extraño tanto que siento Te necesito, vuelve a mí Que yo sin ti no sé vivir Que yo sin ti no sé vivir No estás aquí No trates de retenerme Lo nuestro ha sido un fracaso No supiste entenderme Quedarme no tiene caso ¿Y quién me espera contigo? Si decidiera quedarme Perdimos el equilibrio Tal vez el tiempo nos salve Pero ahora que tenemos libertad ¿Cómo haré bendito para olvidar Aquel pasado tan lleno de cosas Que me ocasionaron mi tranquilidad Tú te quedas a la vez con la mitad No podrás jamás librar De tu conciencia Aquel pasado tan lleno de cosas Que me ocasionaron mi tranquilidad Cuánta tristeza se siente ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo lastimarnos? ¿Por qué tú y yo lastimarnos? ¿Por qué todo de repente? ¿Por qué todo de repente? Solo por no perdonarnos Pero ahora que tenemos libertad ¿Cómo haré bendito para olvidar Aquel pasado tan lleno de cosas Que me ocasionaron mi tranquilidad Tú te quedas a la vez con la mitad No podrás jamás librar de tu conciencia Aquel pasado tan lleno de cosas Que me ocasionaron mi tranquilidad En esta carta dice todo lo que siento por ti Ahora que la distancia nos tiene tan separados Veo todo lo que eres para mí Tengo bien presente Que solo tú en mi corazón vivirás Hoy que estoy lejos de ti Día y noche pienso en ti Las horas se me hacen largas Hoy que solo en mi corazón Hoy que no estás junto a mí Quiero volver a sentir La felicidad que tú Que tú nada más Que tú nada más a mi corazón puedes dar Tú nada más tú Eres mi bien, eres mi todo Eres a quien yo adoro A ti mi vida A ti mi vida, a ti nada más Y pronto estaré Y pronto estaré acariciando tus mejillas Entre pláticas, entre pláticas y risas Nuevo día, nada más Nacerá Nacerá Tú nada más Tú nada más Tú nada más Tú eres mi bien, eres mi todo Eres a quien yo adoro A ti mi vida, a ti nada más Ay pronto estaré acariciando tus mejillas Desde pláticas y risas Nuevo día nacerá Hasta pronto, vida mía La vida mía Sé que no soy aquel que tú esperabas Sé que no soy aquel con quien soñabas Creí que yo te haría feliz Pero no fue, no fue así Te di mi amor sin condición Ninguna Tú me mentiste en tus noches de luna Creí que yo te haría feliz Pero no fue, no fue así Quise darte todo Hacerte feliz Más todo fue en vano No lo conseguí Hoy me siento solo Sufriendo sin ti Hoy me encuentro aquí Llorando desde el día en que te perdí Te di mi amor sin condición Ninguna Ninguna Tú me mentiste en tus noches de luna Creí que yo te haría feliz Pero no fue, no fue así Quise darte todo Quise darte todo Hacerte feliz Más todo fue en vano No lo conseguí Hoy me siento solo Hoy me siento solo Sufriendo sin ti Hoy me encuentro aquí Llorando desde el día en que te perdí Quise darte todo Hacerte feliz Más todo fue en vano No lo conseguí Hoy me siento solo Sufriendo sin ti Hoy me siento solo Y llorando desde el día en que te perdí ¡Suscríbete a miami! ¡Suscríbete a miami! ¡Suscríbete! Quiero verte sonreír y tenerte junto en mi vida mía Quiero ver el sol salir al despertar de cada día Yo no conocía el amor hasta que llegaste tú a mi vida Me enseñaste a querer, me llenaste de alegría Eres tan linda mujer, eres la paz de mi corazón Eres el aire que respiro cada mañana Eres tan linda mujer, eres la paz de mi corazón Eres el aire que respiro cada mañana ¡Suscríbete! Yo no conocía el amor hasta que llegaste tú a mi vida Me enseñaste a querer, me llenaste de alegría Eres tan linda mujer, eres la paz de mi corazón Eres el aire que respiro cada mañana Eres tan linda mujer, eres la paz de mi corazón Eres el aire que respiro cada mañana Eres tan linda mujer, eres la paz de mi corazón Eres el aire que respiro cada mañana Eres tan linda mujer, eres la paz de mi corazón Yres tan linda mujer, eres la paz de mi corazón Te he mirado con él, te he mirado sonreír Darle un beso también Otra vez ha sangrado el corazón Corazón que por ti tantas lágrimas lloró Si no me quieres, dímelo Si no me quieres, ya no me hagas sufrir Yo no puedo obligarte a que me sigas queriendo Si tú quieres a otro, yo aquí seguiré sufriendo Más sabrás que yo siempre te adoré Que mi vida te entregué Y aún así me abandonaste Llorarás, pues mi amor recordarás Si un día te adoré Si un día te tocas sufrir Sé que te acordarás Más sabrás de mí Te tocas sufrir Te tocas sufrir Más sabrás que yo siempre te adoré Que mi vida te adoré Que mi vida te adoré Que mi vida te entregué Que mi vida te entregué Y aún así me abandonaste Llorarás, pues mi amor recordarás P.... kuvía que tú estás sufrir Sé que te acordarás Tel&L nog Tel&pp